Gracias. Vamos a irnos ahora hasta la Isla del Hierro. Ya saben que se celebra la bajada de la Virgen de los Reyes y solo faltan ya tres meses para que la bajada se produzca, para que la patrona de la isla baje hasta la Villa de Valverde. Y este año allí les va a esperar una sorpresa. María Fernández nos lo va a contar. Un regalo que ya le están preparando, ¿verdad? Buenos días, María. Muy buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues así es, cuando la Virgen de los Reyes esté aquí en la Iglesia de la Concepción, donde me encuentro el próximo mes de julio. Se le hará una ofrenda muy especial. Un regalo que ya le están preparando y se trata de un mural, un tríptico, que le está pintando en óleo un artista de aquí, de la isla, Rubén Armiche. Origen de devoción se llama esta obra. Muy buenos días, Rubén. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea? Origen de devoción. Yo creo que era necesario hacer un cuadro que un poco reflejara el origen realmente de la bajada, ese origen emocional, intimista, de esos pastores, cómo recogieron a ese navío que tenía dificultades y cómo hicieron que la Virgen de los Reyes ofrecen en su unión, ¿no? Esa Virgen que no quería irse de la isla, sino que quería quedarse con nosotros. Y muchas veces nos olvidamos un poco de ese origen de la devoción. Además, también representas en el tríptico, lo vemos por aquel lado, la llegada de inmigrantes a la isla. O sea, es como un símil, ¿no? Sí, esta idea surgió hace cuatro años por un poco esa acogida que tuvo los inmigrantes en la Isla del Hierro por parte de los herreños, de cómo ese amor que volvía a repetirse otra vez en la historia, a mí me parecía emocionante contarlo, pues un poco el pasado y el futuro de lo que era el hierro y cómo la gente no ha cambiado esa actitud, ¿no? Esa forma de acoger que siempre tienen los herreños, que cualquier persona que viene a visitarnos a la isla siempre nos lo muestra, ¿no? Yo creo que eso es importante. Además, es una donación que tú haces, ¿no? Al pueblo reño y a la iglesia. Sí, para mí era muy importante un poco devolverle al pueblo reño lo que en estos años que he decidido un poco este cambio vital de pasarme de Madrid a vivir en la Isla del Hierro, de cómo ha sido generoso este pueblo reño conmigo, cómo se ha portado siempre bien, cómo han entendido mi lenguaje artístico y yo creo que eso es importante. El año pasado, en la bajada pasada, fue con la escultura homenaje a la bajada y este año un poco pues regalándoles un poco este agradecimiento, ¿no? Por así decirlo. Tres metros de altura tiene este mural y ¿dónde se va a colocar? ¿Dónde lo podremos ver? Pues vamos a verlo en la entrada de la iglesia y va un poco para que un poco también todo el mundo que entre pueda apreciarlo y pueda verlo y un poco para que todo el mundo disfrute, ¿no? Nosotros pensamos que supongo que en el novenario se presentará lo que es el mural y este falso tríptico, porque yo digo porque jugó un poco a esa imagen de un tríptico en una iglesia con tanta historia como esta pues un poco que rompiera un poco esa imagen del futuro y el pasado, o sea, que fuera un tríptico pero que realmente en la modernidad de la estructura no desentonara un poco con el entorno, ¿no? Muchas gracias. De todas formas, comentar que, bueno, que en mi blog pueden ver un poco el seguimiento para esos herreños que están fuera que lo quieran seguir y ven viendo los pasos y exponiendo Rubén Armiche en Google en cualquier buscador puede encontrar Hablemos de Arte, se llama mi blog y lo pueden mirar, pues, igual que a través de la Fundación Priscila de los Reyes. Muchas gracias, Rubén. Pues bueno, brevemente, antes de despedirnos queremos preguntarle al párroco de esta iglesia, Domingo, muy buenos días, un verdadero regalo, ¿no?, para la Virgen, para la iglesia y para todo el pueblo herreño. Sí, un gran regalo, sobre todo porque la iglesia, la parroquia, el edificio, un espacio vivo, litúrgico y el tener cosas de cada artista de cada tiempo es una cosa que enriquece mucho lo que es la vida de la iglesia. Muchas gracias, Domingo. Pues bueno, todo aquel que quiera ver este mural, este tríptico, está invitado a venir a la Baja del Hierro y a venir a esta iglesia de la Concepción para verlo terminado y por fin ver este tríptico en todo su esplendor. Gracias, María, por contárnoslo. Lo veremos cuando ya esté completamente terminado, seguramente. Gracias. Muy buenos días.